Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, hace 104 años, nuestra nación ofreció al mundo la primera constitución social del siglo XX, ensamblando nuestra herencia republicana y federalista, con la aspiración a una justicia social reclamada en los campos de batalla de la Revolución Mexicana. Desde entonces, esa extraordinaria declaración política que define jurídicamente los modos y formas en que el Estado mexicano se materializa, nos identifica ante el resto del mundo, define nuestros espacios públicos y modela las relaciones de poder en nuestra sociedad. Consecuentemente, emular la genialidad colectiva de cinco líderes sindicales, cuatro mineros, tres ferrocarrileros, siete contadores, dieciséis médicos, diecinueve agricultores, veintidós militares, dieciséis ingenieros, dieciocho profesores, sesenta y dos abogados, catorce periodistas y demás artistas, artesanos, comerciantes, intelectuales y libres pensadores que aportaron a la redacción de nuestro texto fundamental. Ha sido un paradigma de civismo, amor a la patria y servicio a la nación. Para todas y todos los representantes populares que hemos pisado los recintos legislativos que han alojado al Congreso de la Unión. Desafortunadamente, a pesar de las casi diez décadas y media de vigencia de nuestra Constitución, hoy el cincuenta y dos por ciento de la población mexicana no conoce nuestra Carta Fundamental y casi el cincuenta y siete por ciento la conoce poco o casi nada. Consecuentemente, la vigilancia de su cumplimiento prácticamente solo queda en quienes integramos a los poderes de la Unión y en la ciudadanía crítica. Lamentablemente, hoy aún son vigentes los reproches del primer jefe Venustiano Carranza a la Constitución de mil ochocientos cincuenta y siete, hechos al inaugurar las sesiones del Congreso en mil novecientos dieciséis, cuando, por ejemplo, vemos que la división del ejercicio del poder público solo ha estado por regla general escrita en la ley. Así lo acusó don Venustiano. Así lo vimos durante casi todo el siglo XX, y aún lo podemos ver en esta Cámara, cada vez que el Ejecutivo Federal solicita algo. Que nuestro Código Político tiene en general un aspecto de fórmulas abstractas de las que no se ha podido derivar, sino poco o ninguna utilidad positiva. Así lo sentenció el primer jefe constitucionalista, y así lo vemos hoy cuando metemos en la Constitución cualquier ocurrencia, irrealizable o técnicamente fuera de lugar. O que no hay mexicano que no conozca todos los escándalos causados por las violaciones flagrantes a la Constitución, como señalaba el varón de Cuatro Ciénagas. Y como hoy vemos en la administración electorera de las tragedias, en el hostigamiento a comunicadores y sociedad civil, o en las interpretaciones desde el poder sobre la posibilidad de que el Ejecutivo haga propaganda política a mitad de las elecciones. Compañeras y compañeros, sin duda alguna, hoy es una fecha de celebración, pero yo quisiera invitarles a que dentro de la celebración nos moviéramos a la reflexión, a la autocrítica y a la corrección del rumbo. Tenemos la oportunidad histórica de hacer las cosas diferentes, diferente como se hicieron durante los últimos 39 años. Sí, pero también diferente como se hicieron en la década de 1970, cuando una visión centralizadora, autocomplaciente e incapaz de corregir, a pesar de ver el error, nos sumergió en una crisis sin precedentes. Aún estamos a tiempo de honrar al constituyente de Querétaro, tanto desde el gobierno como en la oposición. siempre que nos decidamos a defender e impulsar la división de poderes, demostrando que el federalismo no solo es un membrete, y plantando en nuestro trabajo la voluntad de integrar, la voluntad de reunir las distintas visiones de la República, sin revanchismos, pero sin amnesias. Alún estamos a tiempo de lograr la evolución del país, siempre que el camino que elijamos no implique la obcecada destrucción de sus instituciones. Con convicción democrática, aceptemos el hecho de que no hay verdades absolutas y que nuestra visión y acción es perfectible, recordando que es imposible que quien se cree perfecto, distinto o infalible pueda mejorar, y mucho menos podrá mejorar nuestro entorno. Diputadas y diputados de la Nación, celebremos este aniversario de la Constitución cambiando nuestras actitudes, buscando la congruencia y defendiendo la democracia. Es cuanto, diputada presidenta.